...del pasadizo para ensayar sola y en medio de la penumbra. Practicó cada uno de los pasos de su coreografía con la que buscaba romper esquemas. Yo he visto que mueve ahí el brazo y todo. Estuve bailando popesía de Marco, para el musical de Marco. ¿Qué tal? ¿Está todo bien? ¿Ha asimilado bien la coreografía de la semana? Sí, la verdad que está buena. ¿Se da su espacio? ¿Usted se aparta del público y acá está para concentrarse? Sí, siempre estoy alejada de todo. No quiero nada, ningún ruido y nada. Ahora, hay un vestuario debajo ahí, espectacular. Ahí está. ¡Ah, sí! ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Ah, sí! Cumplió el sueño, ¿ah? Oye, qué bien, ¿ah? Está una energía increíble esa cara. ¡Ah, sí! No, bueno, se siente rico, ¿no? Exacto, te llena de adrenalina. Se le ha cumplido el sueño el pibes. Perfecto. Ahora, mujer. Bruno. ¿Cómo ves? Te amo. No, pero dime, vamos. ¡Ah, ya! ¿Qué más? ¿Me amas? Eh, todavía. Yerina Carcelén tuvo una agotadora semana de ensayos para hacer un buen papel en la pista. Y aunque muchos quedamos satisfechos con su baile, la actriz se la pasó estresando su desacuerdo con el veredicto del jurado. Yo sí considero que el puntaje estaba bajo, no se han calificado bajo. Pero bueno, ellos son los que deciden, hay que respetar la decisión. ¿Qué tiene respecto al puntaje? O sea, al margen de eso, o sea, lo que el jurado tiene que ver es obviamente a la pareja que está en sentencia, ¿no? Porque si no, pues, este... O sea, digamos, los que estamos acostados tratamos de acompañarlos todos, pero los que se desempeñan son ellos. Porque cuando bailas en grupal, normalmente siempre, estadísticamente, el puntaje siempre es un poco más bajo porque no se lucen mucho ellos, ¿no? Pero nada, pues, como dice Fieri, que no quiero meter más leña a su chera porque no me la voy a hacer. Gracias, Fieri, gracias, de verdad. Las actrices de Matadoras llegaron para apoyar a su compañera Pierina Carcelén, pero no entendemos por qué terminaron en el camerino de Fernando Rocarrey. Se mueve bien. Se mueve, ¿verdad? Bien, yo lo he visto. Está guapo. Ya me conoces, Fieri. ¿En qué ámbito lo conoces? Yo he visto lo que hace en el escenario, como todos los televidentes, y todos coincidimos como... Se mueve bien. Se mueve bien. Se mueve bien. ¿Qué han puesto acá este aviso donde dice Fernando Rocarrey y sus compañeras? Es fío por ustedes, creo, ¿no? No, eso lo escribió Trilce. Trilce Loni. Trilce Loni. Bueno, acá tienes que abrir los dedos porque cuando escribes con plumón se te quedan marcados. Mira, acá, 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 acá. Ustedes siempre van a venir a apoyarlo acá el dosado. Yo siempre. Opción 11, ¿no? Sí, sí, opción 11. 18 también. Te dejamos aquí, hermano. Cuídate. Muchas gracias. Chao. Chao. Oye, oye, ¿qué pasa? Chao. Según ellas, lo buscaron para evaluar su desempeño en la pista de baile. Este torero, ¿no? Este torero, ¿no?